Cinco elementos que aceleran la recaída por consumo de sustancias psicoactivas o drogas. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo especialista en adicciones en medicina del estrés y docente universitario. Y quiero que conversemos en este video el que pasa después de que yo salí de un tratamiento por consumo y que esperaría no volver a recaer. Existen cinco elementos que hemos detectado que se convierten en aquel acelerador que facilita que una persona recaiga fácilmente. Y se los voy a contar y al final te voy a dar una estrategia para que tengas muy en cuenta cómo seguirte cuidando en este asunto que emprendiste con valentía para que hasta el último suspiro estés desprovisto de consumo y que no sigas amargando tu vida. Entonces yo quiero invitarlos que si estos contenidos le parecen interesantes, dale suscribir, compartir o comentar cómo te pareció esto que estamos conversando. Te voy a enumerar los cinco elementos como los cinco dos de la mano que van a causar una recaída por consumo de drogas. El primero, quedarme solo. Hay personas que me comentan en la consulta, es que yo me encerré en la habitación y cuando me encerré, yo ya no quiero salir a tener contacto con nadie. No me gustan las reuniones familiares, no me gusta ir de visita, no me gusta ya estar con mis amigos. Claro, si son amigos de consumo, hay que tomar distancia. Pero aquellos amigos que son amigos en donde vas a tener distintos programas, vas a reunirte con personas que no tienen consumo, hay que acercarlo. Nosotros lo llamamos los programas secos. Y que es un programa seco, en donde no haya presencia de ningún tipo de consumo. Si una persona se queda sola en su habitación, es muy probable que en algún momento aparezca el ruido de consuma, consuma. En vez, si usted está rodeado de personas, de su familia, y entonces empieza a jugar con la familia, y entonces habla de otros temas, se incorpora, tiene la dimensión social cubierta, va a disminuir la probabilidad de poder tener una recaída. Ese es el primero. No te quedes solo. Conforme una red de apoyo donde te ayuden, te acompañes, puedas hablar. Segundo dato que hay que prestarle atención. Es fundamental que yo tenga muy, muy claro que no puedo, por ningún motivo, dejar periodos muy largos de sed y de hambre. Juan Camilo, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene una conducta adictiva y está en proceso de recuperación, de tratamiento, ante una necesidad muy fuerte, el cerebro le va a dar como solución rápida, vuelva a consumir. Usted está teniendo en este momento mucha sed o mucha hambre. El cerebro le va a decir, consuma, consuma, consuma. Sea muy juicioso, sea muy juiciosa en la hora de desayuno, en la hora de almuerzo, en la hora de la cena, en el refrigerio. No permita tener sed y hambre, que eso es un gancho muy fuerte que utiliza la conducta adictiva para nuevamente volver a recaer. Tercer dato. Cuidadito con mantenerte desocupado. Mira la secuencia que estamos haciendo en este momento. Ojo con la red de apoyo. Incluida los especialistas que te siguen tratando. Incluido el grupo de AA o de NA, Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, donde estás asistiendo una vez por semana. Eso es fundamental, factor protector. Cuidadito específicamente con tener sed y hambre. Porque cuando tienes sed y hambre, aumenta la probabilidad de consumo. Llevas muchos años calmando sed, calmando hambre con consumo y tu cerebro te va a disparar por eso. Tercero. Cuidado con mantenerse desocupado. Hemos insistido en este canal en el famoso diario vivir. A qué horas me levanto, a qué horas hago ejercicio, a qué horas leo, a qué horas medito, a qué horas soy productivo, a qué horas arreglo la cocina, a qué horas arreglo la habitación, a qué horas tengo el momento para ver televisión, a qué horas investigo en internet. Tenerlo establecido, una mente ocupada, no permite que ese ocio desadaptativo te lleve nuevamente a consumir. Llevamos tres, nos restan dos. Me voy para la cuarta. Tener muy claro que el principal talón de Aquiles para una recaída son tener discusiones con las personas más cercanas. El talón de Aquiles son las emociones y cuando usted tiene emociones poco placenteras, tristeza, tiene rabia, su cerebro le va a decir consuma, consuma. Entonces, por favor, tenga conversaciones amables y si es necesario, dígale en este momento no estoy preparado para poder tener esa conversación. ¿Te parece si la tenemos mañana? Para que tenga la oportunidad de poder disminuir ese efecto. Son más o menos 20 minutos que va a aparecer rabia, ira, te calmas y posteriormente puedes retomar la conversación. Cuando tú no gestionas tus emociones puede aparecer una posible recaída. Así que hay que gestionarla. Hay que saber cuándo parar para evitar precisamente recaer. Y quinto dato, tenga en cuenta que uno de los mayores riesgos es autoengañarse, no reconocer. ¿Y qué es ese asunto del autoengaño? El asunto del autoengaño es cuando usted sabe que estuvo a punto de recaer y no lo manifestó, no lo dijo. Hay que hablarlo con esa red de apoyo. Pasé por el parque y un amigo me volvió a ofrecer un cigarrillo, me ofreció una dosis de la sustancia. Convérselo, háblelo, para que cuando salga de usted se pueda frenar eso que puede convertirse más adelante en una posible recaída. Sea muy honesto con usted y dígale, no, en este momento no quiero tener dinero en efectivo porque eso puede propiciar como tal una recaída. O si se presentó, yo siempre le digo a las familias, si la persona reconoció la recaída antes de hacer la prueba toxicológica, hay que darle mérito. Necesita tener pérdidas, pero hay que darle mérito. Hay que darle mérito y decirle, ve, gracias por darnos ahí la información, vas a tener estas pérdidas. A partir de eso, sin embargo, el que reconozca y no se autoengañe, quiere decir que el proceso va evolucionando, que va más adelante. Cinco datos. La estrategia que yo quiero compartirte al finalizar este video es que tengas... El doctor Enrique Rojas dice una cosa. El doctor Enrique Rojas es un psiquiatra español que dice que el mejor amigo de la inteligencia es el orden. Por favor, haga una lista de chequeo de su día a día. Por favor, no deje al libre albedrío sus días. Hoy me levanto a las 11, mañana me levanto a las 4 de la tarde, me quedo hasta las 2 de la mañana. Nada de eso. Haga una bitácora, haga un diario vivir escrito y búsquese a alguien a quien rendirle cuentas frente a eso. Provocará que usted, como lo estaba haciendo allá donde hacía tratamiento, en el hospital, en el anexo donde estaba, que lo siga haciendo regularmente. Mientras que usted tenga un diario vivir y que lo cumpla uno a uno, paso a paso, vas a tener menos factores de riesgo. Yo espero que esto pueda hacerle utilidad a usted, a su familiar y a todas las personas que están cerca de quien tiene una conducta adictiva. Recuerde siempre que yo se los digo con mucho cariño. ¡Un abrazo! Se les quiere mucho. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!